Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Varysardus y el Shinsangu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Queridos seguidores, Varysardus y el Shinsangu, una de las parejas más interesantes del mundo de las revistas, han estado misteriosamente a la orden del día últimamente. Hay muchos rumores y especulaciones sobre la relación del dúo. ¿Qué está pasando realmente? Primera explosión de amor cuando Varysardus y el Shinsangu se conocieron. En 2013, empezaron precisamente en este punto. Ambos protagonizaban una famosa serie, Kiraly Kask, y, tras conocerse en el plató, no tardaron en hacerse íntimos. Estos dos jóvenes actores, que se enamoraron ante los ojos de todos, se convirtieron en los favoritos de sus fans. Rumores de matrimonio Varys y el Shinsangu protagonizaron rumores de matrimonio muchas veces durante su relación. Sin embargo, nadie sabe exactamente hasta qué punto estos rumores son ciertos. La relación del dúo era tan privada y confidencial que no se pronunciaron claramente sobre su matrimonio. Rumores de separación Recientemente se han difundido rumores de separación entre Varysardus y el Shinsangu. Se rumorea que ambos viven separados desde hace tiempo y que su relación está en crisis. Sin embargo, ambas partes guardan silencio y no aclaran estos rumores. Publicaciones en las redes sociales aunque no hay información definitiva sobre las acusaciones de separación, las publicaciones de Varysardus y el Shinsangu en sus cuentas de las redes sociales llaman la atención. Se observa que el dúo comenzó a no seguirse mutuamente y se cuidó de no compartir su relación en sus cuentas oficiales. Intensidad laboral Otro rumor es que la intensidad del trabajo afecta a la relación. Ambos actores siguen una línea de carrera muy ajetreada y se esfuerzan mucho en sus proyectos. No se sabe exactamente cómo afecta esta intensidad a su relación. Alegaciones de amistad. Algunas fuentes sugieren que Varys y el Shinsangu no pusieron fin a su relación, sino que simplemente decidieron tomarse un descanso amistoso. Hay fuentes que afirman que el dúo sigue manteniendo buenas relaciones entre ellos y que se ven como amigos. Incertidumbre sobre el futuro por el momento, no hay información clara sobre el futuro de Varysardus y el Shinsangu. Es una curiosidad cómo continuará el dúo su relación o si la terminarán. Varysardus y el Shinsangu están misteriosamente a la orden del día como una de las parejas más curiosas del mundo de las revistas. La dirección en la que se desarrollará o terminará la relación del dúo quedará clara en los próximos días. En este proceso, los ojos de sus seguidores seguirán puestos en esta famosa pareja. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!